La Mujer Perfecta La Mujer Perfecta recarga 3.500 pesos en su prepago Movistar Marca el asterisco 777 Gato y elige su premio Minutos para preguntarte cosas como Paso a comprar hielo Mensajes para recordarte que a las 4 juega Alexis O saldo para navegar o hacer lo que quiera La Mujer Perfecta es difícil de encontrar La recarga perfecta no Porque ahora está en todas partes Solo por Julio vuelve la Super Recarga Movistar Recarga donde quieras desde 3.500 pesos y elige tu premio Movistar, compartir a la vida es más